¡Volvieron los niños! ¡No aterrizamos a los cargos! ¡Vámonos aquí! ¡Corran! ¡Neddy! 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 ¡Eso! ¡Para abajo! ¡Para parido! Sí, ya se mataron todos en ese helicóptero. ¿Qué sentido tiene que vayamos a México? Aquí estamos mucho menos expuestas. Ay, mi reina, mucho menos expuestas. ¿Qué sentido tiene? Tiene todo el sentido, mamacita. En México controlamos todo. Aquí no. Con eso del Betito ya salió toda la luz. ¿Entienden? Decaptamorra. Ya los noticieros en México hicieron la asociación con las imágenes de Rutil. La cajeteamos en acercarnos. Me vincularon con ella. Me vincularon a mi jefe. Están todos los méndigos noticieros. Nos puede caer la DEA, la FBI, todos perros. ¿Entiendan? Mira, aunque no quiera estar de acuerdo contigo, la neta aquí sí estamos demasiado expuestos. Sí. El cabo cualquiera puede dar con ustedes. Con todos, ¿qué no? Y todo lo que hemos logrado aquí. Pues ya valió. ¿Qué te pasa, Arbelo? ¿Te molestó? ¿En serio? Bueno, ¿qué somos amigos, pues? Vos me dijiste muchas veces cuando quiera, venga a mi casa, que yo la recibo. Anda, sácate una botellita de aguardiente y nos la tomamos aquí porque está haciendo como brillecitos. Perdóneme, Eunice, pero la geografía cambió y tengo otros compromisos. Es mi culpa. No perdimos esto. Mira cómo terminamos tu patrón y yo, sometidos por una ama de casa. Ah, no, no, no. Arbelo, ¿cuántos hijos es que vos tenías? Y digo, tenías, porque después de esto no la van a contar, ¿sí me entendés? ¿O me equivoco, patrón? Ahora sí la regaron. Mira, mataron al patrón. Malparido, Aurelio. Malparido, Felina. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Voy a mandar esta lista a Langley. Y de paso le preguntas cuántas recompensas hay por cada uno, ¿no? Claro. Se me olvidaba que la motivación de ustedes ahora es el dinero. Por favor, Lucas. ¿Eh? Por favor. De las medallitas del pasado no se vive. Y además, cómo se manejan las cosas aquí en la agencia. Sí. Tenemos un precio. Muy bien. Como dicen aquí en México, nos estamos viendo. ¿Tú no sales de aquí, Bernardo, hasta que me digas qué te traes? ¿Qué me traes? ¿Es que quiero que nos ganemos una lana? No, no me refiero a eso. ¿Qué te traes con Dalila? Y no dejas de insistir en la captura de Ismael Casillas. ¿Qué sabes, Bernardo? Va. Va. Va, va, va. Va. Dalila Azuc e Ismael Casillas tienen una relación estrecha. Eso es lo que me traigo. ¿Qué pasa? Vija. ¿Puedo entrar? Vija, ya sé que es difícil todo esto, pero todo pasa. Vija, Rutila. ¿Puedo hablar contigo? Vija. ¿Vija? ¿Vija? Rutila, mi amor. Rutila, Rutila. Chiquita. Rutila, mi amor. Mi amor. Mi amor, eso. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, mi amor? Rutila. Rutila. Rutila, despierta, Rutila. Laura. Laura. Mi amor. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Laura. Se te sale el osor. No, no se me sale. Nunca lo he querido ocultar. Lo que quisieras. Ay, qué estúpido fue mi papá, Dios mío. Esto está que revienta. A tu papá le encantaban las herras. Por eso se ha aburrido a tu mamá. Lo queremos vivo, ¿eh? Usted nomás dice, papá. Uy, ya salió el gallito. Aguanta, mijo, aguántate. Aguanta. Esto lo arreglo yo. Tomé el faro. Lo voy a dar chance. Esto lo vamos a arreglar de otra manera, ¿eh? ¿Qué? Qué ni descansar se puede en este país. Ay, Dios mío. Ve nada más la hora. Bueno, ¿qué huele, compa? Ya sé que te prometí que me iba a portar bien, pero es que aquí uno de tus perros nos quiere morder, pues, y no traigo sal, pues. El al faro. ¿Al faro? ¿De qué estás hablando? Sí, pues, resulta que ese vato se nos atravesó y no nos deja pasar, pues, está astorbando. Y, pues, más vale que le eches una llamadita si no quieres verme en la tele jugando fútbol con su cabezota, ¿eh? Dime de una vez, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasan...? Chiste, güey. Trae saldo, que te van a llamar. ¿Eh? Que si trae saldo, porque te van a llamar. Sí, señor. Sí. Ya tenemos a Casillas, es su hijo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, al faro? ¿Cómo dices, señor? Vas a retirar a todos tus hombres antes de que se me perfore la úlcera. Pero... ya estamos aquí, señor. Es una orden. Estén donde estén, vas a dejar ir a todos sin una bala. ¿Estás entendiendo? Bajen las armas y abran el espacio. Paso. Paso más y disparo, Casillas. ¿Para qué te haces si me quieres vivo, perro? Es la prueba, inténtalo. Tengo que tomar esta llamada. ¿Sí? ¿Cómo dices? Lo que escuchaste, morra. Cúbrete si quieres salvar tu vida. ¡Al suelo, cúbranse todos! I'm gonna take him, okay? Me lo voy a llevar. ¿Y en qué idioma delataste? ¿En inglés o en español? Esmael, no fui yo. Cuando supe lo de la detención, te alcesionó. Me equivoqué contigo, morra. No, ¿sabes qué? Yo me equivoqué contigo. Dejé de llevar por la calentura contigo y tú. Todavía sigues enamorada de tu esposo. Y lo entiendo. ¡Llévenselo! ¿Qué quieres? Vamos a ver nomás si habías quedado viva y completa. Ahora ve y dile a tu nueva jefa que si quería decir que el Señor de los Cielos es el diablo. Ahí le dejé una probadita. No soy tu recadera, Aurelio. Escúchame bien. A ver, mi llave. Yo he tenido tratos con Leandro. Que sea, hermano. Además, no me ha fallado. Y espero que ustedes tampoco me fallen. Yo siempre he sido cumplidor con el billete. Y ahora estoy cortico. Cortico de materia prima. Pasé el coche. Ahora me entero de que Leandro no está. Pero seguimos con ustedes. ¿Cómo es eso de que no hay base? Pues, dígame, a ver. Pues, así como le dijeron. Aquí ya no hay nada. Todo lo último ya se repartió. Pero venga, venga, venga. ¿Cómo es el Cielo? Un momentico. Eso no tiene nada que ver con los mexicanos. ¿Sí o no? ¿Mexicano? No, ni idea de ningún mexicano. Mire, hagamos una cosa. Llámeme en un par de semanas y lo que podamos acumularle, se lo entrego. Tenga un poco de paciencia, nomás. Paciencia. Paciencia, mijo. Ese es el mayor defecto que tengo. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No te creo una sola palabra de la que estás diciendo, gonorrea. ¿Y sabes qué? ¡Agarrate de atrás! Éste se nos viene para acá. Que vos no fuiste lo suficientemente contundente. O sea, te falta como energía. Al cabo hay que hablarle con autoridad, mi amor. Pero, ¿sabes qué? No te preocupes. Que ya de ahora en adelante nosotros nos encargamos de todo esto, ¿verdad, muchachos? Tranquilo. No, no, no. ¡No pasa nada! ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a despedirme. Me regreso a México. Según estas coordenadas, aquí es el punto, señores. Así que, truchas, carguen ar. Te lo dije, querido. Esa maldita rata se iba a venir para acá al mismo. Solo que no me imaginé que con tanta gente... ¡Juego, muchachos! Todavía hay esperanza de que... de que esto no se vaya a la fregada, supi, ¿eh? Estos vatos nos van a seguir cuidando, ¿eh? ¿Sabes qué? Ando tripeando. A mí se me hace que estos compitas van a recibir su recompensa cuando me lleven al gabacho. ¿Qué onda, Greñas? ¿Andas a grabar todo? Sí, señor. Arre. Esquini, ¿me copias? Para tres empieza todo el bailongo, ¿me oíste? Arre. Tres, dos, uno... ¡Arre! Ande. A huevo. Pa' que no se metan con mi familia.